No se te caerá la conexión ni nada, ¿no? No, no se te caerá la conexión ni nada, ¿no? ¿Sabes que hay una aplicación de profesores en plan de llamadas? En plan que tú te muteas y te siguen escuchando ¿Estás haciendo alguna cosa que no tal? Esperar un momento, que voy a mirar qué directiva tengo Vale Te llevamos los tanques todos, ¿no? Sí, sí, sí Vale QB, NLC, ¿tú Kranbang, no Yooks? Sí Vale Coge a Tm1 Bueno, queda todavía, hasta las 5 a 1 punto no empieza, yo creo O sea, que no Estás malito Aunque no sé si se hicieran antes Por el delay, o no sé cómo lo harán Ah, hostia Me ponen de 3 minutos y suman el delay O sea, podemos empezar ya con ese Van a tu señora Y un lag Oh, lags Nice, nice Jaa Ya he dejado el perno calentito para que no me preguntan por eso, ¿no? Ya juego yo con ellos Ahora, pero le ha preguntado yo cosas Mira, Pabra Le he preguntado como que... Pues si, en verdad ya lo tengo hecho lo que estoy haciendo Entonces tampoco Ahora es cuando te empiezas a preguntar 38.000 cosas, en plan algo... Y Pabra, ¿podrías explicarnos la dinámica de...? No, que tengo la novia avisando, ya que sé. Entonces, Andrea, respondes tú por... Uy, justo se ha ido a mear. Que si eso, que salte ella y lo responda. A ver... Justo se ha ido a mear. Pero que... Está más turbando. No has levantado la mano, Pabra, muy mal. Pabra, muy mal. Cástica. Ah, mira, contra el escritorio. Quita eso, quita eso, quita eso. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Otro bachatas. Uy, no estamos jugando de tron. Hostiaaa. Igual pusían uno dos, igual pusían dos. Verde. Yo creo que estos pusían verde nomás, pusían dos. Bueno, bueno, pero... O verde igual, así que tengo cuidado. Me voy a defender, me voy a defender. Voy a hacer mucho daño a las bachatas antes de que la endan, eh. Esta vez dejamos aquí el Super Conqueror y el T100 que pinte esta mierda. Y a este lado venís las bachatas y el STB, aquí el Kramvagen. O sea, el Kramvagen con el STB mejor. Y yo voy adelante, ¿ok? Aquí entonces, con el STB, ¿no? El Kramvagen. El Kramvagen y STB al agujero y las bachatas aquí. Y yo os pinto delante y si nos rusean... ...deferramos a Pimba. Ten tiro con el Super Conqueror esta mierda también, ¿vale? M-hm. Desde el D1 se lo tengo. No, aquí no se andan tiros. A lo mejor es de la colina suya, es serio. Desde aquí. No viene, no viene nada. Ni me han pintado. Ya, pero yo me tiro para abajo y no tienen tiros. O para delante y nos corrimos por la casa. Al medio no vienen, me voy a pintar si vienen aquí abajo. Ni me han pintado, eh, tampoco a mí. M-hm. M-hm. Eh, bachata, bachata ahí. M-hm. Eh, volved, 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 volved. M-hm. El STB, el STB seguro. M-hm. Seguro, cogele tiro, cogele tiro Y el crampaking tambien Si pique al seto, si pique al seto lo saco Le voy a hacer como que me oculto, ¿vale? No van a seguir, osea ¿Eh? ¿Super? ¿Lo he sacado? ¿Lo he sacado? No, pero yo esta experiente de esto Si te pinta, pero... Voy a jugar esto, ¿qué te parece? Venid una bachata aquí Conmigo para cubrirme ¿Eso te ven a tres? Vale, voy a tirar para atras Te están pintando Charlie Osea, despíntate y despues piqueas Vale, voy ¿Puede ser un bait eso? Si, puede ser Pero tendria cuidado con esto, eh, mucho cuidado con eso de ahi Por si estan por ahi, tio Ahora te digo, ¿vale? ¿Donde? Me da miedo estar en el bosque y puse en el pie Más te pinte un blind shot He disparado un blind shot y no me pinto Estan intentando tirar un arbol ahi Estan intentando tirar un arbol por las presivas Tíralo, tíralo, intenta tirarlo tu por otro lado He disparado aquí y no me pintan, tío Parcamelo, parcamelo Intenta tirar este arbol, pa'l otro lado Vale, voy Me han pintado, eh Da igual, da igual, intenta tirarlo con una explosión pa'l otro lado Tendrán el escenetado, supongo, ¿no? Si, 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 si ¿Tienes tiro aquí? ¿Quién está cubriendo? ¿En serio? Vale, voy a rusar hasta ahi No, no, déjalo, déjalo Voy a dar uno a más, voy a dar uno a más Yo creo que no hay nada Eh, bachat, bachat, bachat Si, 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 pero claro, ¿ahora qué? ¿Que estoy, que estoy, que estoy cargando? ¿Te pinta? No, 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 no hay nada Vale, vale Eh, vete, vete aquí, vete aquí con el Gran Baven Y vamos, y tienes que meter aquí Vale, me están metiendo blindshot desde aquí Si, si te pinta hasta ahi, vale, es retrasada Le hemos quitado 300 a la bachatas de momento Acabo de enganchar algo, eh Acabo de dar un modo de blind Estoy intentando saber donde está ese mono No... ¿Me he pintado todavía? No Me voy a bajar, vale, para espintarme Me voy a mover, me voy a mover un poco de seto Porque tú, tú ese seto, tío, lo tienes que crujir O sea... Yo que la sea primero, y ya luego Se puede... Avanza hasta aquí, ¿no? Si, si, tienes que avanzar ya y rapidito Eh, con el superconcredo y eso Machacad esto, line shot, anda Si, si, bueno, a ver Eh, ponte al otro lado, ponte al otro lado Ahí voy, ahí voy Pintado, 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 eh Vale, ¿me han pintado a mí también? Igual le tienen aquí arriba, eh Puede ser Puede ser, puede ser Vale, ¿me está cadeando algo desde aquí? Voy a acercarme mucho al... Eh, no, me han pintado Vale, está ahí, está por ahí Pues igual tienen una bachata seteada por ahí, eh Voy a hacer la típica ruta de llegar hasta la casa, ¿ok? Me ha dado un superconcredo, bueno, me ha dado Pero ha pasado mucho tiempo, así que tenemos que hacerlo ya Ya Bueno ¿Te puedes llegar? Pintado ahora aquí Eh, bachata, bachata, bachata Hay que hacer daño en el superconcredo que pique Este va a clicar es que no ha sido muy bien porque tienen la bachata aquí Que dale vaya Esa bachata tiene que cobrar algo, eh, la de... Eso es Sí, pero ya saben que El suiter ya sabe que hay una bachata aquí Vale vale, no ¿Tenéis balas todavía, las bachatas? Bachata, 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 tiro, no tengo tiro ¿Has dónde voy con el STP? Le he metido un tiro, ¿no? A C1, a C1 Vale, tengo tiro Vale, tienen otro superconcredo aquí por haber falcado, ¿vale? ¿Tenéis balas, Alex y Cerex, tenéis? Cuatro, cuatro balas Vale, son suficientes Entonces voy a rusear al... Voy a rusear al... Así que coge... Coge tiro, coge tiro a cerca... Tenéis que coger rango a esta parte de la casa. Te va a picar la bachata de abajo, eh. Me quedan dos balas. Voy a recargar ahora. Pues tenéis que guardarla. La bala, si te está diciendo que guardes balas... Esta va a menos dos, eh. Esta va a menos dos. Va a menos dos. Hay que matar al... Hay que matarlo, hay que matarlo. ¿Verdad? Lo quito yo. Vale, vale, vale. Recargo. Cargar, cargar la bachata rápido, rápido. Sí, pero... Yus, si no puedes no vayas, tío. Estabas a mil de vida y ya no tenías que abrirlo. Cuidao que ahora igual se tira. No vayas, porque es que si estás a 200 te pusean y te matan. No, 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 una bachata de la iglesia. Una a la iglesia que hay que cubrir esto porque van a yolear ahí 100%. Bueno, voy a empezar a presionar el cap. Me quedo yo armando... Y mover y... Doble cap, a lo mejor. Sí, doble cap, doble cap. Doble cap, doble cap, doble cap, Gonci. Sí, cap, no. Me acuerdo ya... ¿Me muevo con el STB? No, no, no. Tú farmea esta parte alta. Tú tienes que tener tiro a esto, Zeryx, o el que... ¡Eh, aquí, aquí, aquí! Ahí ha caído un árbol. O sea... Es muy probable que van a overpusear esto. ¿Súper concreo, súper concreo? Sí, pero muy probable. Pues tienes que meter a farme a la pachat. Eh, voy. No me han visto a mí. ¿Qué va, la pachat? ¿Vale? ¿Pachat, tengo tiro a la downside? No, tengo tiro. Se ha cubierto de 1.200, sí. ¡Que salten a ese lado, que salten a ese lado! ¡No les tengo todavía, que salten! A la pachata me tengo. Sí, 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 a la otra, a la otra, a la otra. Te han pintado. ¿Vale? ¿Me dio en buena? Y creo que no... ¡La bajo, la bajo, la bajo! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Vale, vale! ¡Mierda, mierda! ¡Me ha traqueado, tío! Recargo, recargo, eh. Es mucha que te salió el astío. Me rebota, claro. Estamos bien, hemos hecho muchísimo mal. Sí, estoy safe, estoy safe. Y están en mierda de posiciones. Sí, sí, yo ahora tengo posi. Eso te iba a decir. Están en una mierda ahora. No voy a meter por las casitas, a ver, no. Estoy cargando, gente. Estoy cargando. Igual, igual, 20 segundos. Este ha soltado tres mínimo, eh. Voy a intentar cruzar radio o... Eh, creo que es trolear si cruzas. Igual podría yo. 10 segundos, 10 segundos. ¡Eh, sí, 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 sí! El Super Conqueror, sí, sí, sí. Yo le tengo. Avanzo un poquito por las bachatas. ¿Si me puedes cruzar? A ver si se me meten. ¿Tienes tu tío de tu tío? Eh, grabote, buena. Escúbrete con la iglesia. Escúbrete con la iglesia. Voy a la iglesia, voy a la iglesia. Vale, vale, vale. Voy a tirar yo pa'lante. Yo sí puedo cruzar. Estoy intentando pintar la bachata. Y a lo mejor pinto a esta bachata. Tenemos que aislar esa bachata y matarla. Creo que os la puedo pintar. Yo, igual, esa hubo ángulo de tiro se intenta tirar para atrás, ¿vale? Me ha pintado, me ha pintado, ¿eh? No la consigo pintar, pero puedo molestarlo a los Super Conqueror yo. Yo voy pa' la iglesia. A lo mejor la puedo poner a la bachata. No se puede salir la bacha, yo creo, ¿no? ¿Qué vida ha tenido? El otro Super Conqueror está arriba, ¿no? Estaba tocada. ¿Están fusiándole el Super? Sí, 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 sí. Estaba 700, estaba 700. Vale, vale. Pero desde aquí, desde aquí empezará a farmear. Bacha primero, bacha primero. A la bacha, te la bacha. Yo la aguanto por trabajar en algún departamento. A la bacha, vuestra, vuestra. Si no le das bajos, yo le doy a los momentos. Encáchame una más, ¿eh? Una más, Paura, ¿eh? Eh, radio, voy contigo a matar el Super... Vale, no, lo mato a hacer. ¿Vale? Ya está, ya está. Bien, bien hecho. Bien jugado. Eh, vaya meada. La ruta, la ruta esta ha estado bien, chaval. Es que, es que no me ha pintado, tío. Voy, 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 voy. No maras, no maras, Charlie, no maras. ¡Tírame! Y aquí dispara a la bachata porque es que ha piqueado una barbaridad y a ver si le ha traqueado y le pegaba a Charlie el perma atrás. Sí, sí, sí. Me ha jugado, gente. Pero, espera, así que quedó bonito para Kill Count. ¡Ah! Es que, en serio, es ahí, o sea, yo sabía que iba a pintar radio el VR, pero digo, voy a meter clip al Conquer, le tengo... O sea, hay un clic que le entre, pero digo, mira, somos tres, vamos a matar al VR, no hace falta el clip entero. A mí, la bachata que es muy mala, es muy mala, porque el... Yo no le tenía buen tiro, me ha bajado un poquito y le veía poco ya. ¡Que somos mejores, tío! ¡5-0! ¡Buena, buena, buena, buena! Sí, mamá, hay una bachata, la que estaba con Charlie conmigo era muy mala y Charlie te lo puedo decir, o sea, era muy mala. ¡Se me ha molado una bachata! Bueno, escuchad, 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 los tanques, los tanques, los tanques, los tanques, los tanques, los tanques, todo. Yo voy a Super Conqueror, que es lo que estoy jugando siempre aquí en defensa. Bien, 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 bien. ¿Todo como que va a ir? ¿Todo como que va a ir? ¿Todo? Sí, tú, Kranbakken. Y yo, Kranbakken, WP, VATS a Cerex y Alexi, ¿no? VATS a Cerex y Alexi, ¿tú mantienes el STB, Pabra? Yo me pongo el IVENO. Y YOLOMPI, o sea, sí, YOLOMPI. YOLOMPI. GONZOMPI y el LG. GONZOMPI, GONZOMPI. GONZOMPI. El BOTOMPI. Eso sale de la arma, ¿eh? Es que a mí pensaba que moría yo en la base, ¿eh? Porque me ha traqueado el hijo de puta sin parar. Sí, tenía hasta que haber salido un pelín. Cañasol, pero hay que ganarle para reventar a fame de nuevo. No sé, pero el pusió ese de bachatas ahí. Eh, XOS. No, y además han saltado hacia la zona que le tenía. Un segundo, un segundo. GONZOMPI, LLC. Sí. Charlie, Kranbakken. Yuukes, TVP. Yo, Superconqueror. Alexi, Cerex, bachata. Pabra, STB. Vale, pues ya está. Y carga explosivas, Pabra. Bien de ellas. Porque desde la esquina de la izquierda poder... Yo llevo 15 explosivas, ¿eh? En la base en uno, ¿vale? La base, 15 explosivas. Vale, le pusiste que estamos rey. Ponle que estamos rey. Y ya está, ya está. Tres explosivas. Voy a poder check, Keear. Teo, está todo bien. Alexi, está muy bien el sistema de polla mejorado. Sin la polla, tío. Está muy bien cuando estás full cerrado, pero... Cuando te estás moviendo un poquito... Lo de pick eso pensaba que lo acababan de poner, tío. Y era de la parte anterior. Lo... Ya está llorando. Venga, va, va, va. Uno, cero. Va, va, va. Venga. Eh, chill, chill. Eh, escucha. Defensa. Nos relajamos y luego campaña, ¿o qué? Sí, venga, va. Defensa, easy, center. Mira. Mira, centrémonos, nos. Xbox Super, ¿no? Xbox Super, ¿no? Xbox Super, ¿no? Xbox Populi. Xbox S. Xboxes. Es... Es Brainstorm, ¿no? La X no sé qué es. La X no sé qué es. Xtreme. 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 Vaya retraso. Fuera. Fuera. Fue tú, fuck. ¡Pimba! ¡Pimba! Xtreme. ¡Cucho! EBR. Un EBR. Bueno, el EBR. El EBR lo haces autosput fácil. Sí, lo quieren sacar al LP. Pero me puede llegar a sacar fácil también. Más rápido. Quieren sacar a WU. Sí, sí. Y ya hemos tirado de primeras, como hacemos siempre. Ahí. ¿Todo? ¿Todos? Yo creo que eso o es para venir agresivo a uno o es para venir agresivo con los 103 y las bachatas a limpiar esto. Con lo cual, pilla por ahí delante con el LC. Si tienes que irse ahí, te vas aquí y las bachatas aquí. El resto venimos aquí por si ellos se meten por esta zona. Y ya está. Y si no, cogemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto va a pintar el EBR? ¿400? ¿Pinta el EBR? ¿Cuántas explosivas llevas, Pabra? ¿De qué? ¿Cuántas explosivas llevas? 13. Vale. Vente aquí, vente aquí, Pabra. Vente aquí primero para cascar si meten algo por aquí. Y luego te vas a G1. O sea, te vas al cooldown y spameas explosivas en uno si están reseteando. ¿Piqueo yo también aquí? ¿De primeras? ¿Por si acaso? No, no te levantes tan pales. No, no. Si vienen, va a pintar jokes ahora mismo. No, no, no. Tampoco me da miedo. Vale, me piqueo, piqueo, piqueo. ¿Y aquí? Aquí me voy a quedar. Cuidado que ellos están viniendo a la iglesia con algo también. Cuidado, cuidado con ese B. Vale, el EBR está aquí. Vale, voy a ir para llegar a la fulta de acá, ¿eh? Me voy a G1. Vale, sí, me voy a G1. ¿Dan un momento de radio? Sí. Vale, para meter el EBR en base. Ese tío está para bait. ¡Eh, gana, 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 gana! ¿Gana? ¿Seguro? Sí, 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 segurísimo. ¿Y las, pero las bachatas? Las bachatas detrás, las bachatas detrás. Conforme tú llegues aquí, las bachatas ya os podéis meter. Hay algo en el medio, hay algo en el medio. Vale. Vale. Tenéis que venir hasta ahí ya las bachatas. Voy aquí, ¿vale? Pinto por proxy, ¿vale? Espera, 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 no le pintes, no le pintes. Espera, que igual le puedo... Acordaros, acordaros de esto. Sí, acordaros de esto. Hazle proxy cuando, 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 cuando... Gonci tenga la posición. Cuando me digas, Gonci. ¿La bachata está donde? De momento aquí, safe, 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 safe. Safe aquí detrás. No vayáis a la iglesia. Pinta, pinta ahora, Charlie, creo. ¿No, Gon? ¿Ha cerrado ya? Espera, espera, espera. No, no, no he cerrado, no he cerrado. ¿Te interesa? Dale, 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 hace proxy. Que se está moviendo. Ah, vale, iglesia, ¿no? Ahí lo tienes, Gonci. Una. Buena. No puedo más el cargo. Suficiente, suficiente, se ha ido. Vete, vete, vete. Sí, sí o no. Ah, corre. Bachata pintada. Bachata, bachata. Joder puta. Aquí no estoy bien, ¿eh? Vale, bien. No, no, estás bien. Rompé la otra radio. Rompó yo, rompó yo, rompó yo. Vale, vale, vale. No, no. Y todo también eso, ¿eh? Cuidado, Ale, que las otras bachatas no se salgan. Ahora no tengo que sacar 100%. Esa no es bachata. No me gusta dónde estoy yo, ¿eh? No voy a ir para atrás. Mete, mete eso. Jugar es jugar. No pueden hacer nada, o sea... Llamamos a lo mejor bosque. Un poquito más, no sé. Si podemos avanzar. ¡Eh, bachata, bachata! Bachata, esa bachata. Eh, la podéis cascar, ¿eh? La podéis cascar. No me la quiero jugar, ¿eh? Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Claro, claro. No te pinta, no te pinta, no te pinta. No, pero sí, tengo un LBR aquí. Fuck, 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 estoy muerto, ¿eh? Bueno, entrad. La he fallado. Vete, 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 simplemente. Espírate, 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 espírate. Y con las bachatas igual, una aquí atrás, una bachata aquí atrás, para clipear. Es que me va... Me tenéis que dar una al LBR, ¿eh? Me puedo despintar fácil, pero me va a seguir. Yo no estoy muy bien colocado, ¿eh? No, pero vete, vete hasta aquí si podés. No, tú tienes que irte también. Sí, 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 no, me he siguiendo, me he siguiendo. Me ha fallado las dos, ¿eh? Perfecto, perfecto. Tú gana tiempo, gana tiempo y me recoloco donde salga. No, me ha pegado una bachata y me va a terminar, ¿eh? ¿Te has sacado, no? Me viene el LBR a terminarme, ¿eh? Le tenéis que matar. Tranqui, 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 tranqui. Si tradeamos, si tradeamos, está bien. Ha fallado una, ha fallado una, ha fallado una. Tenéis tiempo, tenéis tiempo. Bien, 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 bien. No tengo tiro, tienes que ser tú. Tenéis que matarlo. Una más, una más, una más. Chill, chill. Vale, ven. ¿Me voy a matar, me voy a matar? Vale, pues, cargad, cargad y venid aquí, cargad y venid aquí, cargad y venid aquí. O lo matáis. Yo estoy full. Pues, tenéis que saliros, saliros, saliros. Venid a hacer uno que vamos a empujar a este tío. Vámonos, vámonos. Quédate aquí arriba tú con el T-P-Jox. Chill. Están viniendo bachatas, ¿eh? Están viniendo bachatas por aquí. Chill, por eso. Están tirando árboles. Juntaros las bachatas y empujáis a este pavo. 3, 2 segundos. Esta carta se ha de aquí se encarga, ¿eh? Eh, acaban de romper esto, el coche. ¿Lo habéis rotado a alguien de vosotros? No, no, son ellos. Están tirando cíos, igual. ¿Faltamos a la bachata, no? ¿Cuántas balas tenéis? O sea, cuántos queréis. 3, 3, 3. ¿Estáis cargados los bachatas? 15 segundos. Vale, vale. Vale. Bye full. Vale, tú con el STB te quedas y haces counter a esto, ¿vale? Eh... Yo con nadie contigo pique, me imagino, ¿no? Pues cuando lo digáis. No, tú quédate ahí y anula el pique del supermercador. Vamos a la bachata, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos. Bueno, se han pintado. No puede piquear al supermercador, ¿eh? No está ahí. What? No puede piquear. No puede piquear. No puede piquear, se ha chupado. Vale. Está, está, está. La tenéis que reventar, ¿eh? No cubréis. No cubréis de la bachata de atrás. No cubréis de la bachata de atrás. Cubríos. ¿Le veis? Está ahí. No, no, no. Mata, serios. 103 aquí, 103 aquí. 103 abajo, en cero. Vale, vale, vale. Pues entonces hay que ganar esto. Yo estoy meándome al supermercador. La bachata va a menos 3. Va a menos 3 la de atrás, ¿eh? Vale, le voy a piquear para hacer un supermercador. Me dispara a la frente del medio, me dispara a la frente del medio. Me hace fuego, tío. No. Apaga rápido, se apaga rápido. Vale. Tenéis que salir uno, al menos. Bueno, no sé si podéis. Un tiro, un tiro. Me mato. No, no puedo. No, no está muy bien. ¿El Conqueror se puede hacer? ¿El Conqueror? Sí, me lo hago yo. Con Conqueror y... Vale, bien. Y continúo y gano hasta el... Eh, otro 103 aquí a la derecha, ¿eh? Aguanta, este está recargando. Pero esta bachata tiene que estar recargando. ¿Tú puedes ganar esto ahora con la...? Eso es lo que he pensado yo también. Vale. Pero no sé si te he controlado el 113. Este... Bueno, mira, por mí... Me debería... No le va a pintar el 113. Necesitamos volver el crampagging a esta zona. No, ¿queda el 113? Vale, buena, 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 buena. Cargo, 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 cargo. Ya tiene ese toquito, ¿eh? El LBR a lo mejor viene a por ti, padre, ¿eh? Ten cuidado. Eh, base 2. Base 2. Cuidado, Céreos, cúbrete, cúbrete. El LBR, es verdad. Es el LBR, sí, entonces es el LBR. Entonces está Iguchi. Estamos bien, estamos bien, ¿eh? Sí. Eh... Escucha, ahora Pablo pude pillar esto. Sí, 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 gana eso. Cuidado, que está a punto de cargar ya, ¿eh? Escucha, si se tira encima de tuyo, le descargas tú. Si no... Sí, pero que se me quedan dos segundos. Charly, tienes que ir a la bachata. Sí, 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 sí. Sí, tienes que ir abriéndote, en serio. Yo pillo también, ¿eh? Yo pillo también, ¿eh? Eh, un tío ahí. ¡Mien, mien, 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 mien! Ah, he fallado. Urro. Vener, cuidado, que descarguéis balas y lo saben. Cuidado, que descarguéis balas y lo saben, ¿eh? Tener cuidado con tirar balas. Ah, yo estoy en malo. Cuidado, cuidado, que se me ha tirado por él, ¿eh? Se me ha tirado por él. Le he fallado, me cago en mi puta suerte, tío. Ah, sí, joder. Vale, vale, le digo yo, estoy a 113 bastante controladito. No, chato. Cuidado, el derecho, Charly. Cuidado, el otro. Es que están subidas, ¿eh? Vete pa' atrás, Charly. Vete pa' atrás. What the fuck? Aguanta, juega con el tiempo y luego rusheas por aquí, ¿vale? Pero de momento, de momento aguanta. ¿Lo tienes, no, Pabra? Eh, sí. Pero te tienes que ir atrás, porque te voy a meter el doble y te van a... ¿Ven a...? Tengo que pillar yo. Bueno, 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 bueno. Estás bien, estás bien, pero hay que resetear. Jux, Jux, vente por aquí y clipe a ese 113 y mátalo. Está permaciendo, permaciendo. Sí, 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 hazlo. No, ya no, ya no. Es que me va a matar la bachata si hago eso, tío. No, no te mata. Esa bachata está moviéndose este cap, probablemente. Y además tenemos que hacerlo, porque hay que arriesgar. Prepárate para jolear hasta aquí, ¿eh? Sí, ahora. Diría que lo hagas ya, hazlo ya. Porque si hace el doble cap... ¿Voy a pintarlo? 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tenéis que hacerlo, ¿eh? Si no voy a matar el de cap, el de cap, el de cap, el de cap. Uno fue con cada uno y lo reventáis. Vamos, 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 vamos. Acabo de 103. Guardad bala, guardad bala para el reset. Ahí está. Bien, joder. Ya está, ya está, lo tenemos por tiempo. Cúbrete, pabra, cúbrete en la casa y sobrevivir. No sé si veis. Que Jux vaya por la bachata y ya está, que tiene vida, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya está, lo tenemos hecho ahora. Me he bajado de la loma sin querer, ¿eh, chicos? ¿Nos desendemos? Sí, es defensa. No, no, me refiero que si nos quedamos descendiendo, tío, y pasamos. Pero es que necesitamos matar a este, pabra va a morir. Yo diría que a por la chapa. Oye, voy, voy, estoy yendo, estaba cargando. Y tú gana en estas casitas por aquí, Cerex. Mira, ahí está, ahí la tenéis. Bueno, ya está, chill. Ahora está bien. Juega en línea roja, pabra. Ahí está, tío. Ya está, chill, el tiempo. El tiempo es nuestro. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí delante, by the way. Acabo de tirar de la boca. Se está yendo, güey, güey, güey. Cortadle, cortadle, que nos va a hacer a todos, joder. Recorta, recorta, recorta. Y nada, pobre, pobre, no hay nada, no hay nada. ¡Que se va al bosque, recorta! Esperad, que cierren por aquí. Eh, Alex. ¿Qué? ¿Sabes? La bachat me ha matado, ¿eh? Lo que pasa es que le he baiteado. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Pero ¿por qué le he fallado? Me lo he fallado yo un tiro. Le he fallado un tiro. Le he jugado fatal, yo lo sé que está ahí. No, yo también le he fallado mucho, pero... Ya no me le he tirado. ¿Pero sabes por qué? Porque pensaba que al Super Conker nos lo hacíamos. Y se ha quedado el Super Conker perma mirándome a mí y pasando de radio casi. ¡Nadiega! ¡Vamos! Al Super Conker le he metido mucho, sí. ¿Y ya le estaba más pendiente de daros a vosotros? Sí, sí, sí. Claro. Entonces yo estaba medio cubriéndome, medio que no sé qué, hasta que me había ido la bacha, tenía que ir a fuego. Pero fue mala suerte ese fuego, ¿eh? No, de todas formas, es que he visto el combustible dañado y digo, uff, ¿qué hago? Y me lo he pensado y no, tenía que haber reparado. Ahí, Gonzi, tío. Es muy bien, todavía que hacerlo. Esa que hicimos. Toca a Jiménez. Empezamos a tocar a Jiménez. Con el IVE-90 en movimiento, con el setup que yo. Bien, 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 gente. Ojo, radio, radio, Carri. Sí, Carri, que estaba más nervioso, tío. Comandante, no, comandante. Carri, carri, carri. Qué merda, va. Ahora 1-1 y 3-1, va, venga. ¿Qué tal? A ver, gente, uchi, venga. Empezábamos atacando, era, ¿no? Eh, empezamos... Defendiendo. Moar y defensa. Defendiendo, vale, vale. Entonces, hay mierda, ¿qué hago, coño? Poniendo el burrasque. Bueno, es troll, es troll, porque me voy a poner un 50-100, así que... Vale, va a ir yo, ¿no? Vale, eh, eh, ¿hacemos lo del IVE-4? Sí, vamos a hacer la defensa campera y ya está. Eh, Pabra, 113. Pabra, 113. O bueno, ¿quién juega el 50-100? Porque lo está bajando Yolompy. Es que lo juegue Pabra y... Yo juego en ataque, era. Yo juego el mouse, ¿no? Sí. Yo juego el 100. Yo selección con Cielis 4 y yo el 50-100. Quedan un 2-7-7, un 113. Y un 2-7-7, creo. Vale. Quedan 113 y un 50-100. Eh, pregunto, ¿vale? Para no preguntar más. Charly 113 y Pabra 50-100 y ya está. Pero no, eh, bus de vida, ventilación barra, bus de barra. ¿Bien? ¿En el 113? ¿En el 50-100? Sí. No, en el 113. Bus de vida, barra y estabilizador. Yo le pongo estabilizador. Sí, sí, sí. ¿Estabilizador por main? Sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues dame un momento que lo cambie, ¿vale? Y la directiva de barra. Directiva de barra, perfecto, ya está. Sí, 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 está bien, está bien. Repasamos tanques, yo le hago 7-7. Yo 100. ¿Pues 100, quién? Yo 100. Ah, sí, sí, el... Este es el 50-100 en el radio. ¿Y cuántas 50 veces uno aquí, no? ¿Era? O 50 veces. No sé, es que es... Están en el sacking puestos, pero los... Vida, con vida, ¿vale? Para el 50-100. Sí, sí, sí. Ok. Va, venga. Bien, 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 bien. Vamos bien, chavales. Seguimos motivados, joder. Como un dios. ¿Qué esto está hecho? ¿Qué esto está hecho? Si ganamos esto, 5-0, todos nos ponemos semen, barra, baja, D y en vuestro número. Igual, ¿no? Igual, sí. Igual. ¿Quién lleva el temple, radio? Confixín. ¿Yo llevo qué? ¿Yoxín? Sí, 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 llevo. ¿Tarlissín? Aguante un tiro más. Vale, sí, sí, por eso te dio. ¿Cómo red y no? No lo sabía. Vale, estamos red y. Pong, una red y. Llevanos Yoxín, Confixín. Fui red y vale. Radioxín, Alexidarsín. Focu, primero hay que ganar. Cedriuxín. No, Cedriuxín. No está hecho, todavía quedan 3 victorias por la vez. Sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, radio. No llevamos ni la mitad del trabajo. ¡Casaterra, ludo! Muy radio. Ok, ok. Pic, 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 pic. El Mox es mi propio tipo de tanque. Guardas, tío y rudas. El Lc es para hacer alguna guardada. Puede ser, sí. No, pero no van a jugar 2, no van a jugar 2 porque mira la seta que llevamos. Claro. Pero juega igual, radio. No hagamos cosas raras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay que estar atentos nada más a las retroacciones y ya está. Lo único que tenemos que hacer es... Si su Lc capea detrás de la mierda esta de aquí, de la mierda esta, tenemos el 277 aquí, tenemos el de 100 aquí y podemos, tenemos el 113 de Comodín para venir aquí y también spamear en el lado de aquí, ¿vale? Las explosivas. Yo creo que la explosiva lo reseptean, ¿eh? Sí, yo también lo creo. ¿Dónde se pone el suelo? El 113 y 50, pues quedáis aquí chilling. No hacéis nada. El 100 ya sabe, el 277 ya sabe. Sí, sí, te rompo la puerta. El mouse también ya sabe. Tiene una seta mala para pusearnos, ¿vale? Así que chill. Eh, como dato curioso, si lo sabéis, el Lc puede pasar por debajo de los trenes estos. De la parte que como, no sé, que como que están levantados los trenes, puede pasar por debajo. ¡Qué besi, tío! Espíate, Alex. O sea, vamos a romper los... ¿Lo qué? Ah, vale. Sí, romped esas cosas, sí. Sí, yo rompo todo también. Yo creo que he roto una farola. Y romper los trenes que hay aquí, perdón, a estos, romperlos. Porque pintéis a través de ellos, también. Acordaros de que si quieren hacer esta mierda, repuseamos con el 50B y con el 103. Vale, eso es el otro. Eso es el paisaje, sí, sí, el Lc. Ten cuidado con el espameo de explosivas. De todas formas, lo que avance aquí y demás hay que pintarlo, ¿eh? Sí o sí. Si tenemos el 100 mirando aquí, el 113 no es mala que esté chequeando esta entrada, ¿vale? Aunque sea... ¿Chequeo el Lc? ¡Mal, mal! Me me quedo 200, tío. Explosivas, al fondo. Y que a dos es poco probable que vayamos, pero estás al lado del puseo de... O sea, que están en dos, ¿no? Están aquí, 113, sí. Están en uno, en final de días. Final de días. Intento asomar solamente la puntita. Estoy chequeando esta línea, ¿vale? Sí, tampoco tienes por qué chequear todo entero. No es necesario ni que asoma el Lc, ¿eh? Vale, vale. Cúrete y ya está. Vale, pues pinta tú. Sí, 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 sí. Porque te van a... Sí, es tipo el más pot. Sí, es tipo el más pot. Está el Lc por ahí. ¡Mira, mira! ¿113? ¿Vamos rotando, Radio? Vale. Sinceramente, sí. Yo creo que debería. Sí, porque hay que dar que... Yo voy a subir a Colina. Voy a ir subiendo yo a Colina. Vale, están haciendo blinds aquí, ¿eh? ¿Os habéis catado? Haz 6 crafting aquí, hacia esto. Vale. ¿Pintas tu sesama? Yo pinto... ¿Vas a pillar heal, tú, Radio? Yo sí, sí. Tengo heal. Vale, vale, vale. Eso es el Lc. Y empezar a spammer explotivos. Tiene que estar detrás de la mira. Ojo, que hay alguien aquí. Yo creo que está aquí, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Joder. Creo que está aquí, ¿eh? Joder. Aguant le puedo meter una... Botón derecho, botón derecho. No me deja con botón derecho. Podemos cruzar el 113 de esta zona. Yo tengo el 113 a mí, ¿eh? Yo... Ojo. Yo creo que está pegado a la pared. A la... Sí, está pegado a la pared. Intentar tirar lo más cercano a... Un pericón queda arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Un pericón arriba. Fuck. Espérate un momento. Sí, pero que tiene que estar en algún sitio. Disparar. Tirar alguna explosiva atrás. O cómo... ¿Y explosiva? ¿Habéis tirado explosivas donde... No ha cruzado nadie aquí, ¿no? No ha cruzado nadie aquí. Si metemos el 113 y le yoleamos por aquí... Sí, podríamos. Es bueno. Se lo va a pintar. Pero se va a ir pintado. Ya, ya, se va a pintar. Pero si están aquí en la parte izquierda intentando cascar los tiros a vosotros, no tienen tiro bueno a él. Y son 113 que llevan hit y... Y sí, se puede rebotar alguna. Y puede rebotar alguna de abajo. Yo creo que está en la parte de atrás de la base. Yo creo que está ahí, ¿eh? En la parte de atrás de la base. Pues es para las explosivas. Todavía tenemos un minuto. Yo estoy tirando la caseta, la explosiva. Hostia. Yo lo haría con el 113 porque lo tienes que hacer casi ya. Tienes que venerte aquí con el 113 para cruzar, ¿eh? Y tienes que hacerlo. 50 segundos. Yo radio no me siento que te baje el super por aquí. Creo que está pegada a la pared. Creo que está pegada a la pared, como dice Yuox. 50 segundos. Creo que está pegada a la pared. Está pegada a la pared. 99% seguro. Vale, voy para allá, ¿eh? Hay que hacer algo ya, ¿eh? Voy, 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 voy. Síguile un segundo. Vale, ¿me han pintado? ¿Me han pintado? Vale, pero si te han pintado no está ahí. Te ha pintado el Iben 90, entonces. ¿Entro entonces? Tienes que darte la vuelta con el mouse y vente a esta zona también. ¿Vale? ¿50B? Hay que sacarlo. Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Está, está, está. No, no pares, no pares, no pares. Sí, ya, pero es que estoy aquí. Da igual, da igual. Tira hasta aquí porque les formos enteros. Mierda, mierda. Ahí, a la izquierda. Escucha, escucha, que hay dos aquí. El 113 aquí. Sí, sí, sí. Aquí solo son estos. Sí, pero no podemos pulsar que se van. Yo necesito... Me va a clipear. A lo mejor me clipea la bachata. Estoy notando aquí, pero me van a joder a mí y radio, porque me va a venir el 113 por debajo. Pues tienes... Ha cruzado ya. Probablemente tienes que coger los tiros y cruzar la bachata ayer. Pues que como me pegué la bachata... No, la bachata está conmigo. La bachata está en mí. La bachata está en mí. Está escuberto, está escuberto, está escuberto. Como una del Supercon y ya está. Exacto. Vale. Sí, sí, sí. Ah, en precios cinco minutos. Sí, pero no. Vamos a si no estamos muy allá. ¿Tú qué vida tienes, Charlie? Eh, 1225 y amorra que he hecho durante... ¿Y el 113 que tienes delante? Eh, full 1000, 2530. Y el otro que tengo le he metido... Pues hay que... Pues a este... A este si te cruza hay que cascar. Ten cuidado de colina. Ten cuidado de colina. Ya, ya, ya. Pues tienes que ir pa'lante. Pues tienes que ir pa'lante porque no hay nada aquí atrás, ¿no? Eh... No lo creo. A 50 de a lo mejor se ha rotado. Que te puedes meter y por lo menos haces más tiempo. Lo que no puede ser es que te hagan de arriba, ¿sabes? Eh, tío, por debajo o algo. Sí, me rompo esto. Eh, que puede empezar a farmearme a este, que ando así de... Pues si no hay nadie detrás, sí, pero si no, no. Yo no lo haría, ¿eh? Yo aguantaría vida, Charlie. A 50, aguanta. Yo aguantaría vida, porque es importante. Yo es que creo que ahora van a venir aquí y nos van a joder y no tenemos el rebush pa' hacerlo, ¿eh? ¿Podemos...? ¿Puedes salirte con el 277 hacia allí? Sí, sí, sí. O al menos estar aquí atrás. Vale. Puedes salir, puedes salir. ¿Qué haces? Eh, retando a 50B. Retango. Un castiguito ahí en esos... No, crítico. Sí, al suelo. Vale. Pero Charlie está hold down y le puede... Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pues no ha roto, ¿no? Sí, 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 sí. Vete aquí atrás, por lo menos. Vale, voy. Cuando me dispare, me dices, si no lo veo. Ahora te lo digo. Lo tengo perro mal. Le pillo la esquina, igual le meto nada ahí. Le podría... Le podría... Ah, disparado. Sí, sí, sí. Le pillo la esquina. No me voy a ir, es el 277. Yo creo que pinto la bachata si subo. Quédate aquí detrás, ready para venir aquí a repusar esto si vienen, ¿vale? Ok. Me han pintado, de todas formas, llegando hasta aquí atrás. Pues queda eso. ¿Me pillas explosión y va a 11? No, llevo a... ¿Me meto en a uno con el 50B? No, 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 no. Me voy a echar para atrás porque igual me piqué al 113. ¿Han metido el IV en 90? Vale, pero tú le puedes... Tú sí vas... Escucha, escucha. Si das marcha atrás, lo pintas, pero no lo hagas todavía. Vale, bueno. Deja que pase el tiempo, que el tiempo corre a nuestro favor. Exacto. Para que baje a dos minutos y no se puedan volver a meter y ya está. ¿Sabes? Ya no pueden hacer eso. Sí, sí, sí. No, no. Tú cuando me digáis, tiro para atrás. Y si no lo pintas es porque está detrás del montículo ese, de la mierda esa que hay. Y me está intentando... Sí, conserva vida, simplemente. Deja que pasen tiempo. Queda dentro del montículo, ¿eh, Serius? Dentro del montículo, ¿quién es? Bueno, ese. ¿Qué? Igual le meto una. Es Serius, perdón. ¿Me va a presionar, parece, o estoy flipando? No puede, ¿no? No lo creo. Cobra, 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 cobra. Ok, ok, ok. ¿Me va a picar al supercón? Sí, tenemos al 100 y al 50 veces va a pegar eso. Espero a 30 segundos para... De momento espera, ya te digo yo cuando lo tienes que hacer. Vale, ok. Queda uno 10 y tres minutos. Por debajo. Creo que lo puedo hacer. Cuando quede medio minuto así, le sacas y así no tiene tiempo para meterle solo. Buena, buena. Ahí está atrás, creo, ¿eh? No puedo hacer esperma. Esa ahí está. ¿Hace esperma? Ha reparao. Ha reparao. Ha reparao antes de que lo doy otra. ¿Cómo va de vida? Pues sí, va a lo alto. 1.485. 1.485. Vale, bien. Pues ese es uno que no te puedo pusher. Vale, me acaban de pintar. O sea, significa que me... Que ahí tienes el 50B por aquí atrás, seguramente. No, no, no. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Eh... Pues el supercón que está bajando, ¿eh? No está puyendo, supercón que está puyendo. Hay que farmearle. Sí, 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 sí. Cruza aquí y pinta ya. Pinta ya, pinta ya. Para hacer el reset. Voy. ¿Me ha visto? Está aquí, está aquí. Sí, sí, te tienen. Hay que matar si bien, ¿eh? Hay que matar si bien. Ya... Pues ese reset... La pensanta es que... Que le van a ir a cubrir, le van a ir a cubrir. Le van a cubrir, ¿eh? Tienes que resetear y tú tienes que sacar al nivel 90. Tienes que tirar a sacar al nivel 90. No, 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 no. Resetea, no, no. Una explosiva, una explosiva. No, 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 no. Aliven, Aliven, está detrás, está detrás. Nada. Te han hecho bien. Mira dónde está el hijo de puta, tío. Pero... Bueno, yo he salido para nada también, ahí. Ase lece tiene que haber dado algún modo explosivo o algo, tío. Vale, teníamos que haber sumado un peli antes, pero no sé, tío. Pues para la próxima en el 277, ópticas. Y ya está. Ya lo sabemos. Ya. Ya, que le borro todo el camo, tío. Ah, tío. Bueno, que esta era la jodida, que es el... Estaba, estaba en la casa, estaba pegado. Es que estaba caro. Es que no hay tiro. No hay tiro y están todas las bellitas, esas, los muritos que no los puedes romper. Vale. Bueno, pero poner los 3x100 es un 50b. O sea, 2x100 es un 50b. O sea, 2x100 es un 50b. O sea, pongo yo el cañón gordo. Uno. Poneros, dos cañones gordos en el 100 y uno fino. Bueno, al gusto. Quien quiera llevar el fino que lo lleve. Yo me lo pongo... ¿Jugas tú con el Serious con él? Que Jooks es un... Un pro player. ¿Quiénes jugaban los 50b? Yo. ¿Y quién más? Como yo jugo. Habrá también, que ha jugado ya. Y el 277 Charly. Vale. Vale, pues... Me habría salido, incluso. Mejor piquear por la parte delantera, tío. Igual sí. No sé. Vamos a menudo los 3x100. Sí, puede ser, eh. Igual lo pintaba yo. Porque por detrás tenías el edificio ese que hay en el cap, ¿no? Claro. Sí, pero es que igual lo he pintado yo. No estoy seguro. Tenía que haber piqueado antes. No estoy seguro. No, pero... Yo creo que sí. No hay que apoderar tanto el tiempo, yo creo, con eso. Porque si ya lo sacamos una vez, lo sacamos otra vez. Y si se mete en triple K, pero así de repente, ¿cómo han hecho? No, pero está bien, está bien. No pasa nada. Bueno, ahora sí. Está bien, está bien. Me han follado mil de vida de la que iba. Sí, no, pero era necesario hacerlo eso. Lo siento, no, no, no. No sé. Que tampoco podríamos haber hecho más. Eso ha sido justo, Toymy. Repaso, yo llevo los 100, ¿eh? Y yo le fallo a unas 50 veces. Los 100 son Gonzi, Therrux y Yuibux. 50 veces Alex y Pabra. Yo Burrasque. Y 277 para Charly. Vamos. ¿Quiénes lleváis el cañón gordo y el fino? Gonzi y yo. ¿Bonzi y yo gordo? Eh, Gonzi y Gonzi, ¿vale? Gonzi. ¿Habéis visto? ¿No caen los gordo? Y Serio es el fino, ¿vale? Y Serio es el fino. A Serio es fino y el otro todo, gorda. En finalis. El finalis. Espera, le metemos el estabilizador por la situación con el gorda. Perdido, perdido. Yo creo que con ambos, ¿eh? Estabilizador. No, no, no. El otro no, porque el de Pemes es buestísimo con el otro. Vale. Me descarga en 1508. Va. Venga, va, chicos. No decaemos, ¿eh? No decaemos. Que no. Llegamos 2-1, que está bien, joder. Que le hacemos humillado en el mapa abierto. Y aunque vean que hagamos 4-0, tío, que da igual. A los de FAME, mira. Casi lo ganamos. Desde un 4-1. Vale, esta es la tenemos que ganar, ¿eh? Vale, ponla ahí que estamos ready. We're ready. We're ready. We're ready. We are ready. We're ready. Ready for... 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 For battle. Pues, me gusta poco. Me gusta un poco. Me gusta un poco. Tic. ¿Concí? E3. ¿Concí? 3-6-4, es la... Perdón, perdón. A ver, E3 y C4. Creo que... Creo que ya me imagino la mierda. Sí, no, E3, Ventana y C4. Los C4 van a hacer esto, tío. Van a mandar uno donde tú estabas jugando, Charlie. Van a mandar uno aquí. El otro haciéndole invertir en la posición. Y el otro, pues, no sé dónde estará. A lo mejor está aquí arriba. Igual en ahí, sí, también. Así que deberíamos... Y el 4-30, no sé si va a jugar esto o algo así. Sí, subid los dos secciones con el cañón gordo. Subid los dos secciones con el cañón gordo. El 277 venta aquí, el Fino venta aquí y los 50 veces aquí. El 277 ventana, ¿no? Sí. Pero ten mucho cuidado si pillan esto, te tienes que echar para atrás. Este pavo hay que castigarle. Y con H le vamos a castigar. El que está en la ventana tiene que morir. ¿Los secines dónde era? ¿Dónde era? Tienes para arriba los gordos. Los dos gordos. Que el pavo de la ventana lo tenéis tirado, sí o sí, ¿eh? Los de arriba o desde abajo. No tienen más DPM que nosotros, o sea... Cuidado con su LC, que es para alguna... Para algo que quiere hacer ese LC. Sonia S4, voy a venir por aquí, ¿vale? A ver si llego antes. Sí. 50 veces no hacemos nada por ahora, yo creo. Control-Ace-Est. Vale, pues aquí nos ponemos... Si el E3 está aquí, le follamos explosivas, sí. Vale, ¿me han pintado? Sí, 4 animales. Me han pintado, ¿eh? De la que llegaba. Tienen que tener algo en esta calle, ¿sabéis? Lo que le digo, esto. A eso le podéis spamear explosivas, cargad. Bueno, igual con Hit incluso el de entráis. No sé qué decir. Desde arriba, sí. Pero ese tío ahí significa que han ganado... Ah, no, espera, que está en la mierda esa. Han ganado vías, ¿eh? Sí, 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 han ganado vías, lo sé. El E3 lo tienen aquí. Pero están muy separados entonces, o sea... Ahí está el 430, cuidado con él. No, ahí no hay tiro. Por un metro. Sí, 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 pero no hay. Vale, a ver, voy a tratar de sacar cintura para los... No, por la izquierda, por la izquierda es mejor, creo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, desde ahí no hay tiro tampoco. Pero ya no está. Ahí. No puedo sacar... ¿Hay un super? Ahí está. Espera, espera, espera. ¿Le tenéis? Espera, espera, que Jux se está colocando, ¿eh? Yo le tengo, yo le tengo, si va a marchatar, le tengo. Me ha sacado, me ha sacado, me ha sacado. No sé, él no me ha sacado, ¿eh? Está el even 90 en el hueco, está el even 90 en el hueco, entonces. ¿Tú crees? Sí, 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 porque si no, no me saca nada. Es que no le tenemos tiro, igual es... Bueno, en el medio o algo así. Tiene el even 90 ahí dentro. No, no, porque a mí no me ha pintado, no está ahí. Y yo le tengo ángulo desde aquí a este, pero no... Creo que está ahí algo aquí en esta esquina. ¿No han pintado las esquinas? Seguro, es que me ha sacado. No, en esa esquina tampoco está, porque si no me pintaría. Yo al superkong no le he tenido rango nunca. No, es cierto, es cierto. ¿De base? No, no sé de dónde. No, no sé de dónde. Tira ahí. ¿El LF en el medio, algo así raro? ¿Hay setos en medio? H gorda no sé de dónde exactamente. Parece de aquí, de ahí. A ver, por aquí. Me voy metiendo, ¿nos vamos metiendo aquí en las acciones? Que a ese superkong ya no... Sí, iros metiendo ahí. Pero el superkong no me ha sacado, ha sido algo, otra cosa. Igual está metiendo un seto. Tira uno a H por su instalación. El tema es que ahora mismo, si ellos no controlan el cruce... Bueno, sí, supongo que sí, lo están medio controlando. Pero podemos empujar esto y esto al mismo tiempo. Pero a veces como que me voy para abajo, porque... Escuchad que el que asoma allí en línea de cero soy yo primero. O sea, podéis bajar... Sí, no, no, estoy, estoy... Bueno, pero estáis juntos. Espera, espera, estoy haciendo... Me estoy pintando, pero está. Sí, sí. No, pero es que tarda muchísimo eso. No, pero no te rayes, que exacto, tarda mucho tiempo. Es que ahora perdemos un minuto hasta que llegas aquí y... Y venid con la explosiva cargada para esto. Vale, la tengo. Ahí está. Vale, estoy cargando la explosión. No lleva temple por eso, letra. Vale, no lleva vida tampoco, o sea que... Lleva ópticas. Tienes cuidado por poder pintar, lleva ópticas. O binoculares, sí, no lo voy a pintar. ¿Ese super? Un segundo. ¿No lo tenéis? No me parece nada. Le intento sacar primero el tiro, a ver si me rebota. Ah, tiene un Is-4 aquí, tío. Joder, mira que le he hecho... No me salta la bombilla y lo... ¿Para qué quedamos? Un segundo, no, lo pinto yo, lo pinto yo, lo pinto yo. Ha pintado. ¿Pero por qué hacéis eso? Mira que lo estoy diciendo. Ahí, yo, yo, eso sí. Ahí está. Es que eso así no es worth. Yo creo que tampoco. Y ha fallado. Este con el 277 está aquí. Pero es que no tenemos el cañón fino para hacerle dobleta por cada vez que dispare. Igual, ¿qué queréis hacer? ¿Pusamos banana? Vamos a pusar banana, pero no todavía. Bueno, me estáis pintando, ¿eh? Me estáis pintando, ¿vale? 50 veces, nos metemos para atrás y vamos hacia aquí. Sí, un segundo. Porque al supercóncron lo voy a intentar pintar yo para que nos pinten. No, esto nos va a reventar aquí. Pero que no la asoméis. Ya, ya, ya. Roto banana, ¿vale? ¿Me pinto en banana? ¿Me pinto en banana? ¿Te han pintado? No, no, me pinto. No, no, no. Aguantando aquí, ¿no? Exacto. Ya no me estoy pintando para el super, ¿eh? ¡Hostia! Ay, Dios. ¿Y ese por qué no se ha pintado? Pues ese ha sido el que nos ha pintado antes. No, de la una. Yo creo. No creo. Están muy fuera de partida. Si igual entra así ahí... Igual se ha ido por timing con el otro estaba adentro. O sea, están muy separados, en verdad. Vamos a tener que pusear. Puseas con el Fiem, pillas el tiro de este y empujáis todos a este. Y al mismo tiempo tenemos que bajar un tanque solo, uno. Uno de los 100, ¿ok? Vale, vale, vale. ¿Os avís? ¿Lo baiteo? Lo baiteo, espérate. Lo baiteo para que me dispare. ¿Ha caleado? Ah, hay otro disparo. Ahí hay ese disparo ahí. Let's go. ¿Lo tira? Estás linchado, le tienes que tirar para, ¿no? Vale, ha disparado, disparado. Ha disparado. Ha disparado explosiva. Explosiva, vale, perfecto. Cuidado que no va a dar aquí. Espérate un poco, ¿para? ¿Vale? No he metido el gitazo. Bueno, sí, sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Nadie? ¿Vale? Vale, el IS-4 viene, perfecto. Vale, el IS-4 está aquí, me va a nerfear, eh. Creo que era por aquí, Goncio. Poderenda está ahí. ¿Eh? Por aquí, por la calle. No, no, pero que solo quiero saber si estaba en la esquina. Ha fallado, fallado. Vale, dejamos el 100 por algún hull down de estos. ¿Puedo quedar? Ha fallado. Eh, ¿entramos al IS-4 o...? Eh, tira para atrás, tira. Sí, 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 tranqui. Esperad, porque ellos están rotando mal. Aguantad un segundo. Joder, aquí estoy rotando mal. Me va a venir el LCI y me va a matar, tío. Eh, ¿podemos rotar y clipear al IS-4? Sí, 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 tenéis que volver a banana, volver a banana. Volver a banana. Pero tenemos que cruzar rápido, eh. Usad el 100 y cruzáis los dos 50 veces. ¿Entra, eh? Sí, sí, sí. Corre, corre. No sé por qué me da que los 6-4 van a cruzar, eh. Ahí está el LZ. Ahí está ese 4. Voy por detrás con vosotros, ¿vale? ¿Entramos por atrás? Sí, sí, sí. Y le enganchas. Vamos, vamos, sí, sí, vamos. Me van a entrar a mí, ¿no? Sí, sí, entramos. Le engancho una y me voy. Corre, 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 corre. ¿Ya puede subir el Conqueror, quizá? Ah, puede subir el Conqueror, ya puede subir el Conqueror. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer? Buena. ¿El Conqueror, vamos? Vamos, 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 vamos. Se lo puedo hacer, se lo puedo hacer. Me quedo yo holdingando al 4-30. Sí, es 4, es 4, es 4. Los secciones igual tenéis que bajar ahora. Igual es el momento de bajar. Igual, igual, igual. Sí, 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 van a pusear. Tenéis que bajar los secciones. Estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando. Vale, 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 vale. ¿Alguien le puede pagar una? Vente a chupar. En lo que tú lo cliques, lo cargo yo. Vale, metí fuego, me la hago, me la hago. Vamos por detrás, ¿séreos? Me la hago, me la hago. ¿Séreos? ¿Séreos? Chupas tú. Ah, vale, no, 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 no. ¿Vale? Tengo un maquillo, tengo maquillo. Necesitamos cargando, recargando, recargando, ¿eh? Recargando, yo no tengo vida. No pasa nada. Estoy cargando, bueno. Ha disparado el E3. Tenéis que follar esta calle. Si matáis estas calles, estamos bien. Quitadlo, por Dios. ¿Te ha quedado? No, quito, quito. No, 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 no. Eh, Juxa. Estoy cargando, ¿eh? Entra, entra. En este, el 1, no tengo... Estoy cargando, 15 segundos. Quitad el de la derecha, Gonz. No, pero no puedo, porque se me... Entra ahí con nadie, entra ahí con nadie. Bueno, vale, vale, pues entonces cruza, cruza, cruza. Sí, cruza. 6, 6, 6, 6, 6. Cruzó y... Ponte detrás de él, ¿sabes? Cuidado con el E3, no entres en esa calle, Jux. El E3 es posible que haya... El 4-30 ha disparado. Ponte a su derecha. No, el E3, sí. Nada, tío, me la metes con el E3, tío. ¿Qué cojones, tío? Nada. Yo he jugado mal, tío. Si no pillo vida el E3, no jode ahora, tío. Y sería yo el que estuviera jodiendo. Pero no entiendo cómo no ha muerto nadie, tío. Solo ha muerto el Super Kong. Pero era complicado. No, era buena idea. Todo lo que hemos hecho no ha estado tan bien, no creáis. O sea, ha sido un fallo mío, pero es que no sabía muy bien qué hacer. Antes de un tiro, en verdad, o sea, no sé. Y aquí me queda muy vendido. Sí, pero es que hemos puseado aquí, hemos ido pillando, cruzamos, volvemos. Y en esas también pillamos vida. Pero eso es fallo. Y han fallado demasiado. Y también os digo, eh, que dar aquí todos los 50B, a ver, que vale. Pero es que es lógico que se van a tirar a por mí los 6 y 4. Sí, sí, sí. Dejar uno atrás. El 277 se tiene que haber quedado. Yo creo. ¿Sabes? Dejar uno atrás conmigo. Ah, vale. Que no he hecho nada. Pega dos tiros. Escuchad, toca minas. Creo que empezamos defendiendo o atacando. Eh, defendiendo. Vale, pues poned los superconquerores con lo que tenéis que poner. Las ópticas y directivos. Espectadores. Yo tengo los superconquerores con... Yo llevo el otro, ¿no? Yo el otro que sí. Pillar rechm. Explosivas, aguardad, explosivas. Yo te digo, ¿what? Eh... Esperad, porque igual lo que tenéis que hacer es dejar a Pobra que juegue el supercon y que juegue tu Alex y Ozerius la bachata, ¿no? Está el S7 también por ahí, ¿eh? Claro, por eso. ¿Toca Heeders otra vez? No, todo menos. No, todo caminas. Yo tengo el 2-7 que he puesto. Puedo poner el bachat o el 277, lo que queráis. Me pongo. El 2-7 no lo necesitamos aquí. Necesitamos el doble supercon. Necesitamos el RHM, que eso ya se lo pone Charlie. El E100. El CS, que se lo pone con Fi. El E100, que me lo pongo yo. El I7 se lo pone Pobra. Ah, vale. Y el supercon que eres Ozerius y Alex y Ozerius bachata. ¿Y si es planchas? ¿Cómo? Eh... no. No, vida, barra y ventilación, si quieres. Sí, vida, barra y ventilación. O la sortida, lo que tú quieres. O sea, la sortida, el estabilizador. Yo, a la vez que no voy a mucho tiro en esta batalla, me voy a decir. Y me tendría que haber quedado con Zerix para hacer un buen crossfire. No, pero está bien. No está malo. De todas formas. Fuck, tío. Es que también, la rol a elegir. Eh, yo. Exacto. Supercon que es yo y Gbox. Vale. ¿Y si es 7? Yo. Yo bachat. Bachat, vale. ¿Radiación? ¿Explosivas todo el mundo tenéis? No. Nada, bachat no, pero nada más. Seguro a ordenar bien de explosivas. Yo supercon que ahora está bien. Yo llevo 10 y no sé si meter más. Yo llevo 14. No tengo alguna más. Es posible que intenten castigar el cruce de primeras. Y igual hacen lo del cap con el C en 1, eh. O en 2. Es muy probable que es. Si lo hacen en 2, ¿cómo gestionamos eso? Si llevan el C, van a hacer cap en 1. Tenemos que ir reposar el medio en 2. Si lo hacen en 2, vamos colina y etc. Y yo moverme con la RH me contiro base 2, imagino. Tú aguantas el caño y vas reseteando lo que sea necesario. Lo que esté ahí. Lo que se pueda. Estamos ready. Estamos ready. Cuidado con los blindsets. Lo mismo. La red. Vamos a hacer blindsets nosotros. Este es algo muy chiquito. Y acordaos, acordaos. Si se mete, o sea, si no lo pintáis y no está detrás de la casa, está donde el tractor. ¿Ok? Hay un tractor ahí que no sé si lo veréis con un superpintor. Vale, ese tractor, radio, me lo tienes que marcar tú como puedes. Ahora, ahora sí. Orientativo. Si podéis a alguien pinguearlo con la T, se ve bien. Es no, porque va a tocar capeo. O sea, pero más o menos. No, pero poner en tercera persona, manténs con el botón derecho y clicáis con la T después. O sea. Sí, mirando hacia otro lado, que no sea base. Exacto. Y tocas con la T encima con el ratón y yo creo que marca. Igual. Hace falta estar apuntando, me parece. Más o menos tengo el pick pillado, pero... Creo que no, porque tienes que apuntar hacia donde estás tú mirando, no hacia... No, venga, venga. Eso creo que no te sirve eso. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Creo que no te sirve eso, tiene que... Pick, pick, pick. TVP, 113 y B90. Ah, no EBR. Eso es para cruzar, eso es para... Me van a follar a mí cruzando. Igual hace un pulseo, ¿eh? En línea 2. O sea, no. No, puede que puse en el CS y puede que puse en el EBR. O va, igual va al medio, ¿eh? Sí. Los TVP son para ir al medio, para llegar aquí y meterte a ti. Así que tú tienes que cruzar aquí, sí o sí. Con la bachata no cruces. Con el I-7 vienes aquí, pabra, ves esto, pegas y te metes en el agujero. Y los otros test tanques desde aquí, pegamos. Sí, me quedo... Vas a pasar por delante mío, porque yo voy marcha. Me quiero ir al buco. No, vienes aquí y paras. Y luego te metes al buco. Vale, pero que si cruzan ellos me meto, ¿no? Sí, sí, te metes igualmente. Pero si cruzan arriba, si cruzan abajo, te quedas arriba, ¿vale? No deberías, pero no sé. No deberías cruzar porque te pueden follar. Aunque el S-7 se queda arriba. Si cruzan en playa, se queda arriba el I-7, ¿no? El S-7 se queda arriba, claro. Si cruzan playa, pierdes playa, te matan el I-7. Como que se queda arriba. Ah, bueno. Pero ellos no van a cruzar playa. Vale, vale, pero si la cruzan. Acordaros del ciego, ¿eh? Si os pintan al EBR ahí. A mí no me han pintado, ¿eh? Vale, eso es bueno. Entonces, cuidado, ¿eh? Ir a mirar a la derecha. Me han pintado, me han pintado. Tienen los tuvepes abajo, ¿eh? Pintaos. Voy a poner que lo pintado también. Aquí, aquí. Y el EBR está en el... Igual en alguna... Pégate, pégate, pégate. Vale, el EBR está aquí, está aquí. ¿Podemos? Hay que cruzar ahora aquí. Si este tío no pinta, podemos cruzar la bachata. Cuidado, cuidado. Vete al agujero, Pabra. Vete al agujero. Que le puedes coger ángulo a ese tío. Está el 3x aquí, ¿eh? Está el 3x aquí. ¿113 pintado por mí? Yo he apuntado al cruce, más que nada, ¿eh? Porque no sé por qué. Me están tirando a ciego. ¿113? Sí, sí. ¿En serio no puede cruzar de free ahora? No lo sé. Si puede cruzar, debería... ¿Repoteo 113? No, repoteo. Lo que vosotros digáis. Es que yo no sé si... Tú puedes. A ver, ¿yo puedo cruzar? ¿Puedo cruzar? ¿Puedo cruzar? Espera un segundo. Voy a mirar el medio un segundo. El tema es que me están tirando ciego a saco aquí. A mí me están blindsoteando ahí arriba. Si cruzas, Serious, te metes en la piedra y no pueden hacer nada los de la playa. Para cruzar tendré que piquear el 17 agresivo. O la esquina primero. Para echarlo de atrás, esto. Voy a intentarlo, ¿eh, gente? Tienes que tener visión hasta... Sí, Lui, Lui. Lo voy a hacerlo, voy a hacerlo. Aquí ha piqué al pobre y lo echas para atrás. Vale, tú por arriba. Es el momento, Serious. A ver, ese, 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 a ver si le puedes cascar una. Se va a esconder, se va a esconder. ¿De la que se va igual engancho? ¿No? ¿Se ha parado, se ha parado? Ya está, ya estoy, ya estoy aquí, ¿eh? Vale, me han pintado, me han pintado. Pero a esta hay que meterle presión. Hay que meterle presión que no tiene cobre de nadie. Tiene cobre de un TVP aquí, como mucho. Pero no, 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 estoy yo, estoy yo, ¿eh? No hay nada. TVP, 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 ¿eh? Tienen otro TVP, ¿eh? Claro, pues no hay nada, no hay nada, entonces. No lo podemos ir y matar. Yo estoy haciendo proxing, Polina. A ver, chill, chill. Tampoco gritas. Cuidado, hay 213 aquí, ¿eh? Hay 213 aquí, ¿eh? Hay 213 aquí, ¿eh? Estad atentos al EVR. Vale, pues ya se llama donde está todo. 213 en playa, TVP aquí arriba. Sí, yo creo que tenemos que hacer play sobre eso. Pero, pero, Serious, ahí estás expuesto a la colina. Pero, cuidado con colina, Serious. Claro, tú tienes que buscar una ruta de que llegues, de llegar ahí abajo. Joder. ¡Chill! Por favor. ¡Chill, chile, tío! ¡Para callar la puta boca, tío! Cuando veas el momento... A mí eso no me gusta que lo hagas, Serious, porque te pueden dar del medio. ¿Pero tienes un árbol aquí? El 103 está avanzando. Yo creo que es mejor que vayas a melee. ¿Puedes entrar a melee? Estoy cargando ahora. Vale, vale, pues chill. Ok. Apúntale, APÚNTALEBR, Pabra. Apúntale, APÚNTALEBR, que no hay nadie arriba. A mí me han pintado. Tienen algo aquí. Castiga a esto, todos, 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 todos. Este es súper concluyente a mí. A ver, le he dado. Segundo, segundo. Ahí va, el segundo, el segundo focus LBR, LBR, aguanta la vida, aguanta la vida Tienes que meterte en el Wub Estoy repusando al medio Necesitamos un supercontra repusando al medio Y piap, eh No tengo tiros, no tengo tiros Menos 2 Menos 3 Le tengo, le tengo el culete Vale, no ganan la esquina No ganan la esquina Me van a piquear a mi Si, si, yo le meto 1 a 1 Eh, voy a rotar, vale Voy a rotar donde están ellos Para tener eso Vale, vale, yo lo hago Pero es que Pero es que Entonces tú tienes que estar más cerca a mía Por si tuvieramos que repusar el medio Que no creo, pero desde el medio Desde esta parte alta tenemos tiro aquí, si avanzan Vale, 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 vale No estoy haciendo nada Calma Vale, yo los cubro un poquito y ya eso Yo me centro en presionar un poquito más el medio Este TVP lleva 1 Vale, está en trackeo, está en trackeo No tengo tiros desde aquí Vale, 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 lo puedo terminar yo en 3 En 3 lo termino, eh ¿Eres tuyo? No, no, no voy a piquear porque me como doble y no quiero Yo no tengo tiro Bueno, bueno, ya está, ya está Ya está, bien Me ha pintado, me ha pintado, me ha pintado No, no puedo, no puedo pegarle, eh Bueno, me bajo, me bajo En 10 segundos lo mato, en 10 segundos lo mato En 10 segundos lo mato Lo tienes salido, lo tienes salido Y yo tal vez le pueda matar también Yo tal vez le puedo matar, yo tal vez le puedo matar Vale, bueno, bueno, bueno Lo mato, dos segundos, dos segundos y lo mato yo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buena, buena Radio, ¿te ayuda? Vamos arriba, radio Bueno, le queda una, creo Vacío, vacío, vacío Vale, le meto yo, le meto yo otra Ah, ya está, ya está Va a trepear, va a trepear, va a trepear Si te pique a CS le tengo radio Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Tú, en serio, podrías haber venido adelante Le follas y te vas Una... ¿Sabes? Joder Perdón, ah, perdón Es... Bien, bien, bien Tenéis que hablar más tranquilos, ¿eh? Ahí está, 7-0, tío O sea, no sé si... Sí, tenéis que bajar Porque habláis que parece que estamos ya perdiendo 0-5 y hay que hacer algo para ganar Tranquilos, hombre Es que... Es que... A ver, Ceris ahí no puedo hacer demasiado Si... No, pero... Tienen mucha gente en sí Pero que si Cruz ha despintado porque el tío no le pinta Podría haber ido a Mele Lo termina Pero que le pinta Asomale de R Donde la han matado ahora Ahí podían haber estado los 113 Que no, porque lo he pintado yo Te lo he dicho yo Que lo he pintado yo y no había nadie No había nada, nada en eso Y... Y... Pobra está pintando lo que entra a... 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 3 CS 3 CS que somos Gonzi, Charley y yo Vale El Super Conqueror que es a Lexi ¿Eh? Quita las ópticas en esta, ¿No? Si, quita las ópticas Eh... Ya no me acuerdo además El STV ¿Quién lo juega? Yo puedo joder Y necesitamos el mouse y el Lc ¿Tenía ventilador o estabilizador? Era ventilador el que tenía Sí, radio Un segundo, sí, ¿qué decís? ¿Juego yo STB y juegas tú mouse? Vale, ¿cómo tiras? ¿Y quién juega el LFC? Ah, ¿el LFC tú? El LFC Yuox También te digo que nunca he hecho model mouse, ¿eh? No sé cómo lo tengo que cruzar Vale, pues entonces, escucha, hacerla diferente Alex, ¿puedo poner el LFC? ¿Juego yo el mouse y el LFC? Bueno, juego el LFC, no hay ninguna idea ¿Quieres poner un i7? Y probamos, porque estos llevan un setup muy lento Y yo creo que si ganamos la playa bien y no la liamos, podemos ganarlas Probamos con el i7 Que es más útil ahí Me parece mala Pero hay que tener mucho cuidado A ver, entonces que ponga Yuox el i7 El STB, esta posición la conoce más ¿Aquí habéis jugado el i7? ¿Quién ha preparado? Allí jugué el otro, bueno Ibai, ya le jugué el STB ¿Y tú serios ponte el iven 90 con? No, que juego a Theriotx esta, que esta sí que la ha mirado más Pon tú, ¿tienes el LFC tu a mano? Abre Sí, pero yo no sé dónde ir Tú tienes que cubrirte con el i7 en el cap ¿Me trae a Tricor con el LFC? ¿Qué sabe? Es verdad, es verdad, es verdad ¿Por qué hace a Tricor? Sí, sí, sí ¿Tricor estás? Vale, pues vente y pon el LFC Que tú sabes, tú has estado en tren Vale, pues pon el S7 seguro ¿Y S7? Yo lo haría con S7 porque llevan un seta muy rápido Y si ganamos la punta A ver, a ver, gente Tanques, que no lo liemos Yo llevo Supercon que lo sigo, ¿no? Sí Eso es Radio CS Gonzi CS Charlie CS Tricor L7 ¿Le quito la gasolina y el turbo? ¿Y yo el STB? Y tú el STB, sí Eh, no, déjaselo para pintar Entonces tienes que decir Que cambien a... Vale, vale O sea, hago la pintura de siempre La de la arena Exacto Y luego te cubres con el IS7 ¿STB? ¿Quién es, Therix? El STB es Therix Vale Llevas vida en eso, Therix Eh... Vale, pues déjala así entonces Vale, yo llevo el IS7 Sí, déjala el IS7 Vale Barra, tal PS, vida, barra, ventilación Sí, los testes con vida DPM, puro DPM Vale, espera, espera, espera Con barra No, era turbo, barra, vida Exacto Turbo, barra, vida Ah, turbo, perdón, sí, sí Turbo, barra, vida Joder Y la directiva de la barra Y la directiva de barra, exactamente Vale, pues ya está Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¿Qué les llamaba Tricor? Lo de gasolina ¿O te refieres de equipamiento? Ah, eh... Era temple... Sí, temple ópticas turbo Gasolina, comida y... Extintor Eso es, perfecto Y haz... Yo haría la pintura de primero Por si... Por si Yuox puede cascar el cruce Claro, sí, sí Por si lo pinta antes Y Yuox tiene más tiempo para apuntar ¿Sabes? Estamos, ¿no? Estamos red, ¿no? Sí Estamos red, estamos red Estamos red Venga, va, chico Venga, va, va Espera, espera No, no lo pongas güera de que este hombre se ha quitado Ya lo he puesto Vale, vale, vale Pick, 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 pick Llegan I7 para agujero, doble CS Yo creo que quieren jugar en el medio Puede ser O van a hacer prien al cruce Puede ser, puede ser Pueden ir a playa o van a ir al medio Si sale bien sale Y si no, pues nada Nosotros hacemos lo que queremos Eh... Xeriux Vete hacia atrás, ¿vale? Y Charlie, goncillo, pasamos por delante Y lo demás ya sabéis todo lo que tenéis que hacer Yo de primera espillo tiro al cruce con el STB No, no, no Subete aquí del tirón porque si no luego no puedes Si ellos vienen al medio tú ya no puedes Vete y juegas la roca Parece ser Y ya sabéis, ya sabéis que hay que frenar aquí Sí, hay que frenar aquí El que esté tocado frena aquí, ¿vale? No, vale, ok Taparos con la roca Y ahí por la parte Ir por el agua El agua, sí Si vais por la parte baja del agua No os frena, ¿vale? Y estáis cubiertos de arriba Eh, espérale, sí Que cruzo por tu izquierda Delante Igual no os pinta el EBR aquí Un cuidado trico es que igual te saca el EBR Y si te saca el EBR Izquierda del tirón, ¿eh? Ah, nos ha pintado Nos ha pintado, sí Eh, un disparo, un disparo, un disparo Igual 2KD No, porque va todavía a cargar Este es el fucking counter de esto Da igual, da igual, tú sigue, tú sigue Tienes que frenarte tú, ¿vale, Charlie? Espérate, te quedas atrás, ¿eh? Va otro, va otro, va otro, va otro Pero no, 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 no Es que no ganamos esto, ¿eh? Ah, sí Ya, no Tienes que entrar, Charlie, tienes que entrar No puedo entrar No, 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 ya está No, veis, es que lo dije Yo lo, puta, se me arre de los cajones, tío Te hago, te hago hold on, eh Tienes que entrar como pueda Tienes que entrar, Charlie, tienes que entrar No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me tienen tiro No, 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 no No puedo entrar, no, no, no No puedo entrar al otro CS Al otro CS No tengo tiro Ah, no, que está detrás Fuck off, tío Vale Igual, no, ya está Joder, que... Ah, putada No, porque es que... No, igual teníamos que haber parado aquí Y jugar como pudiéramos Lo dije yo el otro día Que el EBR ahí, tío, saca el cruce de los CS Porque lo hicieron los de fame ¿Sabes? Ya, ya, ya Bueno, no pasa nada Siguiente ¿Qué mapa viene ahora? Eh, Prokhorovka ¿Prokhorovka? ¿Y molamos para cortar? No, 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 Prokhoro Prokhoro, no Ah, levanta cañones Prokhorovka, ¿no? Ah, sí Prokhoro, es Prokhoro Con test perfecto, tío En español, pero... Prokhoro, sí Pero si Prokhoro no preparábamos nada Pues... ¿No había... ¿Era eso o...? Igual O ya, ¿no? Me parece ¿Qué empezamos? ¿Defendiendo o atacando? Ahí, atacamos Vale Vale, bueno Gana el 1 y te break en Himmer 2 Vamos a jugar a un LF que lo jugué yo Vamos a jugar 3 y 7 Es un superconcrito doble bachat, ¿ok? Uy, gente No nos están ganando por manos Está bien ¿No quieres jugar en este mapa también dos tecines e intentar ganar el mapa? O sea, dos ligeros No, en este caso no Se acaba rápido y vamos a traer Bueno Nos han hecho counter Ya está Ya está Si nos han ganado una de cap Estúpido Otra vez... Sale bien esta counter Y ya está Es que no está mal He chupado muchísimo Me ha sacado súper rápido A lo mejor contra una setup de ese estilo Sí que podemos intentar el LF en cap de 1 Igual es mejor Porque no tienen nada que le haga counter Bueno, tienen el EBR que sí le puedo hacer counter Ciertamente Bueno, da igual, siguiente Venga, procreate que llevo cosas que no me gustan aquí Espectador, espectador ¿Qué ha pasado? Han violado Vale, eh... Es Proko, ¿no? Sí 10 Y el E7 es Super Conqueror Bachata Y el E7 es... Ok ¿Quiénes juegan los E7? Yo prefiero jugar bachata, ¿eh? Yo prefiero jugar Super Conqueror Si queréis alguno de vosotros no os sentís cómodo con la bachata Pues mantente con el... Yo sé que el E7 sí Vale, pues el E7 son Pabra Jux Y quién es el otro 3 E7 si quieres Sí, 3 Lo puedo jugar yo si no también, ¿eh? Pues juego a E7 y que juego a las bachatas Alex y Ferios Que la llevan jugando ya todo el rato mejor Y es Super Conqueror para Charlie Y listo Y 7 es con Temple, ya sabéis Eh, no hace recubiertas ni pollas en este mapa No, no, no Super Conqueror yo pues Y S7... Uox No sé si pone el estabilizador o ventilación Alex Lo que queráis Yo creo que ventilación, igual, ¿no? Yo creo que ventilación, ¿eh? Igual, no sé Igual para este mapa, aunque sea un poquito de visión, ¿sabes? Vale, sí, sí, nada, sí Y al demás es de PM más todo, ¿sabes? Me convence, me convence Eh... Radio que vas a jugar, el... LLC LLC, vale Alex y Bacha, Ceyus Bacha, Tricorz... Out? ¿Habrá ahí el otro YSS? Sí, hacer el cambio Sí Eso Entonces, ya está Estamos todos ready? En plan, con... Sí, sí, yo sí ¿Cuánto vamos? 3 3 3, vale Vamos, Gucci Estamos ganando en todos los mapas de manos, ¿eh? También te de todo modo, también te digo eso Sí, sí No, no lo sé No, 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 no No, no, no Las bachatas Alex y Therrux Pero bien Super Conqueror ¿Quién tiene el Super Conqueror entonces? Ah, Charlie, sí Sí, Charlie Y Gonzi, Yu, Spavra y Siete Vale Sí Vamos bien, ¿no? ¿Quieres cuánto hacer? Sí. Eh... Muy ready. Dame los mocos, tío. Oye, me has empezado a encontrar un poquito mal, eh, chicos. Eh, pick, pick, va. Pick, 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 pick. Así estamos todos perfecto. Falta uno de ellos. Hoy es treva. Vale, bien. Hoy que asco. Te vi el calor es más malo. Treva. Pero con él hemos jugado nunca, ¿no? No. El treva arriba. Hay que tener cuidado también, ¿no? Puede ser. Lo digo. Es jugar agresiva dos, ¿no? No, no. De primeras vamos a jugar control. Venid dos i7s al medio. Un i7 y una bachata aquí. La otra bachata a colina. Y el supergonker puedes... Puedes quedarte aquí detrás. ¿Puedes quedarte aquí detrás? ¿I7s dónde? Aquí de ahí. I7s dos al medio, dos al medio y otro aquí al cooldown. Y con la bachata en cada. Vale. Pregunta. ¿Hacia qué lado moriento? ¿Sabes lo que te quiero decir? En el lado de la vía. Da igual. De momento quedate arriba y según tal se muere de un lado a otro. Perdón. Tienen ARR... ARR no pinta demasiado, gente. O sea, tienen un poco de cabeza. Igual hace esto el tío, eh. Sí, sí. Igual he picado. Claro, eso. Me están rompiendo casas, eh. Me han roto esta casa de aquí. Yo me voy más por atrás, por si acaso. Igual está haciendo una larga de spot aquí. Le voy a pintarle yo antes incluso, ¿no? Con la bachata. No sé cómo ir a de camo. No piqueo al otro lado de la vía, me parece. Yo no pinto nada viniendo al medio. Así que voy a cruzarla a la derecha. ¿Puedo hacer la prueba? No me pintan, eh. He piqueado aquí. Puedo volver a chequear exponiendo un pelo más. Serio, punta al otro lado tú y me quedo yo. No me pintan, eh. Están rompiendo estas casas, eh. Ok. Me pongo yo en los setos. Sí, ponte aquí porque te va a disparar ahí mejor. Ok. Y yo aquí estoy jugando. No, el estriba no sabemos dónde está. A lo mejor está aquí. Es que eso es una puta. Bueno, pero ese con el i7 lo podemos joder. Qué puede ser. Mierda, me han pintado. El... 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 Eso está aquí. O la bachata, puede ser. Puede ser la bachata también, un seto, eh. Mmm... Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, vamos a jugar dos. ¿Quieres que me asome yo aquí al delante, a ver radio? No, no todavía. Bachata. Bachata. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Me han pintado, eh. Buenos tiros, muy buenos tiros. Me han pintado, me han pintado. Me han pintado, me han pintado. Igual lo que asomo, eh. ¿Pabra? No, este pues está cubierto. Igual piquea. Ese tío... ¿En qué seto está piqueando de todos? En el que ha marcado... Este. Aquí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Reventad eso a blindsuts un segundo. Con el superconqueror cruzo... Mmm... No. Eh, ¿y ese siete? Y ese siete en medio... Nada, vale. El blinds también, ¿sabes? Tiene... Yo creo que tiene el strep aquí, eh. 10 segundos. Me ha metido las dos Hs que me ha jodido bien. ¿Pero él tiene más vida que tú o menos? Eh... Eh... 4-51, 3-8-3. Él tiene más vida. Pero el London Woof me va a follar siempre. Y a la bachata... ¿A la bachata le habéis hecho daño? Sí, mucho. Eh, sí. Sí, está 700. Ah, muy bien. O sea, ha salido rentable el cambio. Hmm. De inicio. No estoy defendiendo. Si tienen IS-7, tendrán supercons aquí, ¿no? O aquí. Podéis iros los dos IS-7s entre los arbustos y este IS-7 también. Vente ya hacia aquí. La bachata de momento la mantenemos un segundo. Uy, pa'lante. También puede ser que tengan un super aquí. Es una opción o algo de eso, ¿sabes? Nada, el super con color yo creo que está aquí. Eh... Voy a probar un... Ahí está con la chica. Que va. Igual tienen el super con aquí y el strep arriba, eh. Es que yo no tengo vida ahora para intentar nada, tío. No, no hagas nada, no hagas nada. No. Ya, ya, ya. Y si vas a pusear, da igual lo que es el ninja 1-2, ¿no? Hmm. Venimos por aquí, ¿no? Y no... Charlie debería meterse arriba, ¿no? Mmm... No. Charlie se va a quedar aquí. Un IS-7... Que venga arriba. Vale, pues yo que estoy... Pero tenemos... Meted una ronda de blindsos a esta mierda, tío. Que es lo que más jode. Eh, este, este, este. No, este. Este de aquí es. Es que ese no hay tiro desde aquí. Ya, 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 por eso. Pero estaba ahí antes. Vale, con la bachata rota también. Igual está picando. Eh, I-7... ¿Aquí o aquí? Esperad, 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 esperad. Esperad, esperad, esperad. Esperad, esperad, esperad. Nosotros vamos a meter un I-7 en el agujero. Y vamos a meter... Las dos bachatas y un I-7 hacia aquí. Y el otro I-7 y el Super Conqueror se quedan holdeando a este mono, ¿ok? Vale. Es que... ¿Ey es I-7 piquea? No, está fuera de rango. Verdad, he fallado. Joder, era un I-lipico. Esta bachata tiene que bajar. Lo han pintado ya, ¿no? Pero no mostré disposiciones. No, no, no. No está fuera de rango. Yo creo que es buen momento, ¿eh? Porque el tío no puede pegar... Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero esta bachata tiene que bajar, ¿no? Sí, sí, me ha bajado ya ahora. Yo estoy ya preparado, ¿eh? Pues... ¿Entonces quieres que yo con el I-7 puse aquí y ahora viene aquí con el I-7? Yo quiero que empecéis primero este movimiento con los I-7 aquí. Cuando os pintéis, este I-7 se mete en el agujero. ¿Vale? Y ese I-7 si es Super, ¿no? Ok. Otro I-7 se puede adelantar aquí y el Super Conqueror aguanta aquí, ¿vale? Hacia este. El I-7 que avanza intentando pillar tiro y pintar esto, ¿ok? Vamos, ¿eh? Aquí ya tenemos... Avisad cuando pintáis que yo me tiro. Sí. Primero que se pince. Vale, quiero ya porque quedan 5 minutos. Que es tiempo suficiente, pero... No sea caso. Vale, me voy tirando ya. Vale. ¿Cuál de abajo es tuyo, eh? ¿Pabra? No, Pabra tiene que avanzar hacia las últimas casas. No, no, no. No me han pintado todavía, eh. Aguanta yo aquí, pues. ¿Me han pintado? Vale. Sí, puede ser que esté su... ¿Qué? Super con ahí. Debes a derecha, derecha, derecha. Cruzad las bachatas que yo... No, no se han visto, ¿no? Se han visto las bachatas. Sí, sí, yo creo que sí. No, a mí no. ¡Me van a hacer a morrar! ¡No me ha dado tiempo a darles 4! Eh... ¿Me tropeo yo por aquí? Sí, 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 sí. Tírate, tírate. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer... Podemos ver si hay algo ahí todavía, desde aquí abajo. No me jodas, tío. No, 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 no. Vale, pues subid, subid. Subid. Subid uno. Yo he chequeado al Conqueror. A ver más, por ti no lo sabe. Pinto. Que falla, tío. Y si estoy viniendo al medio... Me va a sacar. Tienen algo que no es los Conqueror, eh. Vale. El estereo está chata, va a chata. El estereo está dando en el super Conqueror. De vía. ¿Pero cómo? ¿Aquí? Tiros a la mierda. Por la izquierda. Tengo dos balas, eh. Recargo, recargo, eh. Es que es complicado. Por la izquierda, ¿por dónde está Alexis? No, 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 vale. Joder. Venga, tío. Vale. Un super Conqueror. Aguanta, seis. Ya, pero es que no te podemos piquear a esta bacha. Ever, reculo. Con Jux, a lo mejor. Ever, radio, tienes que traerla hacia ti, ¿vale? Dejale que te salte. Es que ellos van a reventar el super Con. El super está arriba, tío. Claro. No, está aquí, está aquí. Se va a reventar ahí. Calpe, calpe. Que vaya a Jux. Si no, ya está. ¿Por qué no? Cali, tienes que ayudar a... Ya, yo lo sé, ya. Ah, bachata, 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 bachata. Ya está, allí. Ya está. Ya está. Estamos aquí. La puta morrax de los cojones, tío. Hemos entrado donde... Tendríais que entrar con el i7 y una bachata y otra por arriba para matar a esta luego. ¿Por Con? Bueno, bueno. El super está aquí al fondo, Jux. No, no. La dejo con chotera. Está el Estreva arriba, la tía. Nada, da igual. Estaban con todo el equipo aquí, tío. Vaya tela. ¿Vale? Si entramos por aquí abajo, tío. Es que le llegas a jugar... No sé, tío. ¿A dónde? Abajo. Si llegas a apuntar al otro lado y solo está el punto Estreva. Está la Estreva y la bachata. Y le folla. Hacer la partida lo más larga que podáis. Para ver qué hacemos aquí en defensa, porque no tengo ni Thor. Estos han estudiado a los hijos de puta, tío. También te digo que si no me hubieran hecho a mi amorrack, tío. Igual. Es que... No. No, da igual porque entrar ahí a morir. Pero que me ha hecho 1500. Es que... Ya, ya lo sé, pero que igual... Que igual podría haber yo metido por la parte de abajo, porque para nerfear a ese tío es entrar por abajo. Presionarle a ambos lados, a lo vez si... Simultáneamente algo así. Si, si. No, pero ojo. Un i7 arriba, las bachatas, si entran por abajo y reventamos al tío. Si, si, si. Ya está, ya está. Son expertos en el campeo estos, tío. No sé. La verdad que campeamos. ¿Cómo vamos? 4-3. 4-3, sí. Hay que ganar, o si no... F. Exacto. Hola, tío. No puede ser, tío. ¿Qué? ¿Por qué hacen esta puta mierda? Cinco tanques en un lado del mapa, tío. Te juro que... A mí me han un lado mucho. El i7 se había ocultado, no es muy... Tienes el super conqueror del fondo de base suya, tío. ¿Jugaría ya, tío? ¿En diferencia? No. No. ¿Eres ligero? Sí. Vale. Con 7-100, yo LC, necesitamos un i7, un super conqueror, un STB y doble bachata. Así que las dobles bachatas ya sabéis quiénes sois. Alex Izerius, el STB Pabra, super conqueror, eh... Charlie, i7... i7 yux. Ok. Yo creo que ellos van a poner LBR otra vez, eh, me parece. No, LBR 18, eh. Sí, sí. Sí. ¿Qué vas a poner? ¿El iB90? Sí. ¿Radio? ¿Cómo les quieres jugar? ¿El cual? ¿Full base? Vamos a... Vamos a campear aquí. Yo con el LC voy a buscar una zona aquí arriba. Vas a pasarlo, please. Bueno, no te he guardado el link. Ahí hay un set ahí arriba, de hecho. Yo voy a jugar en esta zona, a la que veamos actividad aquí. El STB viene a vías, ¿vale? Desde aquí hay una zona, no sé si es aquí delante o aquí atrás, que tienes reset permanente a esto. El T100 lo usamos para hacer proxy a lo que esté aquí capeando. Y el STB farmea, el super conqueror, lo rotamos aquí o al medio, ya veremos. El i7 vendría aquí. Si ellos están jugando esta base, ¿vale? Y con las bachatas ya veremos junto con el T100 lo usamos para limpiar esto. Y las bachatas simplemente por aquí y cubrís algún tipo de repos de primeras, ¿vale? Lo más peligroso es el tío que se asoma aquí para intentar evitar que este LC pinte. Pero bueno, a malas... Esto si lo pintáis... Yo no sé si tengo render desde aquí arriba. Así que igual no tengo, pero bueno, da lo mismo. No, render de disparos sí. Si tienen algo aquí, tiene que estar vendido. Pues estamos ready, vamos. Con el T100 que quieras que pinte el medio. Sí, dame una pasada por el medio y luego te encetas en línea o dos. De todos modos, el Super igual no es mejor dejarlo ahí ya falcao. No. Ah, bueno, sí, a ver, por aquí, por esta zona, yo qué sé. No son posiciones estéticas. No, 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 digo, en plan, en el lado de vía donde quieres el STP. No es bachata. Sí, muy, muy, muy. Vale. Pues... Ya os explico más. Una bachata, aseguraros de hacer el huequito en A1, ¿vale? En la esquina aquí. ¿Vale? Por si tenemos que hacer... Tres bachatas... Bachata, huequito de A1. En A1 en la esquina, no sabéis que ahí hay setos y árboles. Sí, sí, porque están mucho a gusto, sí. Haceros el... Por si pusean, ¿no? Sí, por si pusean. Entonces, jugamos derecha, así de primero chill. Derecha para ahora. Aquí. Ahí vas, si juegas en base 2. Vale. Base 2. Por aquí, primero, voy jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco más atrás de los medios y ya está. Está... Un poco en el feado están estos arbustos. No son muy bien... Tira los árboles, tira los árboles. Tira los árboles, vale. Tienes que tirarlos y hacer un... Tienes que hacer un cuadrado, tienes que hacer un cuadrado. ¡LC! Vale, vale. ¿Quién te ha parado? El Super Kong. Vale. ¿Te ha metido? No, 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 no. Ok. No era por saber, porque he visto una bala. Bueno, pues prepárate para buscar un arbusto antes de que el LC te joda. Igual le pinto subiendo y... Ok. Está de counter y ya está. No, yo creo que no... ¿Eh? ¿Super? Me va a sacar. Eh, ahí Juxtev gana el Super Kong, eh. Ya, ya, ya. Creo que me ha disparado algo desde aquí, creo, eh. Esto me va a... Chocar aquí. Por eso. Igual te están intentando pillar tiro desde aquí. A este Super desde aquí arriba... Se le tenía tiro, ¿no? Eh... Si, pero es muy obvio. Si, pero es muy obvio. Además, no. No necesitamos... Eh... Mostrar... Lo que estamos jugando. Claro, claro. Y eso es lo que han hecho. No han hecho ningún movimiento para cascarnos. Y... Y... Y eso es lo que han hecho. Ahí el único counter que te pueden hacer así como tal es ese seto ahí, ¿sabes? En plan esa zona. Que tienen tiro... Con... Con... Con altura y eso. En la máxima esquina. Si te ponen justo en la esquina de la colina te pueden tener. Ahí estamos. Me están blind shoteando a mí. A ver si está de arriba. Pondo en medio. Era el Super o algo de eso. No hay tiro. Se están moviendo hacia dos, eh. Hmm... Si, porque están rotando ahora. De hecho, ha roto... Ha roto algo de por aquí. Un might. Tú asegúrate de que no estás a render de esto. Y asegúrate de que si el tipo quiere saltar... Quiere saltar aquí, lo pintas. Si saltase a cruzar vía. Por lo menos por ahí. Si va por detrás y no lo pintas, no pasa nada. Super... Ten cuidado de aquí arriba. Vale. 2-7-7 con explosiva aquí. Vale. Bueno, por dos. Es posible, pero... Vamos a chilear. Yo aquí los voy a pintar. Pronto. Relativamente. No, si es más el caos, porque tienen que subir hasta donde estás tú. Entonces tenemos tiempo para... Y puedes seguir tirando para atrás en todo caso, ¿no? Radio. Sí, es que estoy... Te puedes meter arriba en acero y ahí te tengo que cruzar. Sí, claro que sí. Te puedes seguir tirando y hay un seto que literalmente... No, pero no es un seto. Te metes en el hoyo y... Eh... Eh... Iba a cruzar, iba a cruzar, eh. Pero no lo he cruzado. Vale, bien. ¿Te has pegado? No, no, no. No ha cortado, no ha cortado el... ¿Te cruzó con el STB o no? No, 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 no. No rotes. Solo cuando empieza a haber actividad aquí. Que ellos antes de capear tienen que hacer cosas aquí. Y si empiezan a capear, entonces ya hacemos inmediatamente la rotación. Lo bueno es que Gondi tiene un seto alto y lo pinta antes, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que lo voy a pintar aquí. Me parece al 1090 si viene por la línea de setos. Un poco más adelante aquí. Están... Me ha parecido vertir algún blindshot aquí. Vale, entonces significa que igual ha metido a Yaliven por la línea. ¿Podría ser? Podría ser porque no ha pintado nada. Podría ser, ok. Pero... Bueno, o mal timing o lo que sea. O sea... ¿Ese super? Buen dios. Oh... De los cojones. Eh... Yo debería tirarme... O sea, ir a donde está Alex, ¿no? No, aquí solo dejamos una bachata. No hay sitio para dos ahí. Si ellos entran por aquí, jugáis desde el agujero. Y hacéis daño early con esto y vais al agujero. Retrocedo ya. Pinta otra vez en Bernado. Vale. Mira, aquí está el LC. Vale. ¿El LC ahí? Ese... ¿Que se va moviendo el STB? ¿Te va a sacar...? No. Estoy subiendo ahora. Ah... Está tirando al cielo aquí. No tengo tierra. ¿Cruza o no cruza? Todavía no. Es que ahora ya no pinto, eso es verdad. Pero bueno. Eh... Igual comen mucho el cruce, si no es... No, sí pinta las bachatas bajando, creo. Debería. ¿Por aquí? ¿Dónde está...? Sí, las pinto más tarde, pero las pinto. El LC está ahí... Echate aquí, echate aquí, echate aquí, echate aquí. Vale. Arriba, ¿no? Es que puede ser trampa, por eso no quiero pusar todavía el TC. Menos una bachata arriba. Aunque sabiendo que el LC está aquí, en el momento que sea, el TC entre las esto, pues puedo hacer play, pero no, no tenemos necesidad. Es que asomo un pixel, Jux. No, ya, ya, ya. Y para eso es que es mejor mirarle porque te revela, ¿sabes? Claro. Te sale el rebote y nada. No sé que se haya tirado, claro. Guardar, guardar la... Vamos bien de tiempo. Sí, sí, vamos muy bien. A ver, tienen que subir a por radio ahí arriba, o sea que... Acordar que estamos defendiendo... Estamos defendiendo... ¡Se tira, se tira, se tira! Me ha visto, me ha visto. Vale, tenéis que rotar ya, rotad. Ahora ya rotamos, ¿vale? Sí. Eh... Voy. Va a echar el bosque. Espera, porque no se ha pintado nada y pueden estar haciendo un atraso todavía abajo. Claro. No se ha pintado nada. Tiene que estar sin tiros. O sea... Me ha pintado su cruce, 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 cruce. ¿Castigado su cruce? No, no me ha pintado, no me ha pintado, no me ha pintado. Puseo, Puseo 1, 2. O sea, las bachatas. Son 3 bachas, eh, cuidado. No, tenemos que cruzar Ahora sí, ahora limpia con el T100 Vente al medio con esto No, que puse el T100 y vosotros a render Vosotros a render Vale, vale, volve Snipe hace eso Salta a la duna, Charlie Eso es Sí, no, que no te farmen de medio Tío, tenemos línea Tenemos farme aún esto, eso es Lo que está haciendo Xerix Y tú, Wonsi, tienes que farmear ahí también Farmea esto Yo le puedo enchufar una, creo Vale, no, ya está, ya está Vale, bien, bien, bien Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Ve a pillar esto Sí, tía esto No, no, ya no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Estoy cargando, estoy cargando Pero creo que le quiere dar ayuda Voy a recargar ahora Tenemos que hacer prox aquí La bachata la tenemos que traer aquí también Ya O no, miento Vente al medio, Alexi Vente al medio Vale, pero vete viniendo al medio Que hay que controlar el cap Vete a la luna de adelante, Pabra A la siguiente y ganas y tienes depresión Alguien tiene que hacer la proxy Alexi, haz la proxy Llego, 15 segundos A ver, llego Venga, venga, venga Si no, que piqué Pabra El LC, el LC Me estás cao Por Dios, reset Hay que darle una al LC Intenta matar al LC, Pabra El I7 te ha disparado Está cubierto, está cubierto ¿Vas a saltar o qué? Está cubierto Me la cago yo en una, eh Vení que darle, vení que darle Que no puedo Pues necesitamos Tenéis que saltar No me jodas Tío, Dios, ¿por qué pillas tanto? Es que teníamos ¿Por qué no hemos overpusado el medio mucho antes? Tío, que solo tienen una puta mierda de tanque, tío No entiendo nada Yo, pero no sé Me estoy diciendo Por proxy Yo no tengo que hacer proxy Ni hostia Yo tengo que saltar, tío No, el proxy es porque Pabra tiene que resetear Ya, pero no podía Que estaba en el cadáver Que no estaba en proxy 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 Que el supercon creo que estaba por proxy Claro Hay un cadáver ahí en la base Está cubierto Se han metido los tres Era cap de tres Si hubierais a alguien más una vez Aunque sea el supercon otra vez Yo llegaba No, tenía que haber saltado yo Pero ya está, ya está Ya da igual Da igual Y se salta y se gana El supercon creo daba igual Si ya le debes Ya le debes Pero otros tres segundos Que les ha quedado